Hoy te voy a enseñar cómo ganar un dólar completamente gratis, el cual vas a poder retirar a tu cuenta de YAPE o a tu cuenta de PLIN en menos de 10 minutos. Este proceso es completamente seguro y si a ti te gustaría ganar un dólar de manera ilimitada, te invito a quedarte hasta el final de este corto video. Bien señores, lo primero que tienen que hacer va a ser dirigirse al link que les estaremos dejando en la descripción de este video para que puedan descargar la aplicación llamada Lemon Cash. Lemon Cash es una billetera de criptomonedas que actualmente está ingresando a territorio peruano y por promoción nos están regalando un dólar completamente gratis simplemente por crear y verificar nuestra cuenta. Además que nos brindan la posibilidad de que nosotros podamos ganar un dólar de manera ilimitada si compartimos la aplicación con nuestros amigos o familiares. Bien, una vez que ingresen al link que les estamos dejando en la descripción de este video, les va a redirigir directamente a esta nueva página en la cual todos ustedes van a colocar su correo electrónico. Van a darle a No soy un robot, resuelven el CAPTCHA que es realmente sencillo y luego le dan al botón de verificar. Después simplemente vamos a darle al botón de descargar para poder descargar la aplicación. Instalamos en cada uno de nuestros teléfonos, esta aplicación es completamente segura ya que está en la Google Play. Luego le damos al botón de abrir. Una vez que ingresemos por primera vez a la aplicación, le damos al botón de permitir para poder acceder a la aplicación y luego vamos a darle al botón de registrarme en LEMO. Una vez realizado este proceso, vamos a seleccionar nuestro país que en este caso es Perú y el siguiente paso es colocar el correo electrónico que hemos colocado al principio. Ya que si tú colocas otro correo electrónico, es muy probable que no puedas recibir el dólar completamente gratis. Luego aceptas los términos y condiciones y recuerda colocar tu mismo correo electrónico que colocaste al principio. Luego le damos al botón de continuar y aquí colocamos una clave de 6 dígitos para poder acceder a nuestra cuenta de LEMO. Luego le damos al botón de continuar y volvemos a introducir esa clave en esta sección de aquí. Y luego vamos a darle nuevamente al botón de confirmar. Una vez realizado este proceso, nos va a llegar un correo electrónico a nuestro correo con el cual nos hemos registrado. Por lo tanto, vamos a abrir la aplicación de Gmail y como pueden ver, aquí me acaba de llegar un correo de parte de LEMO con el código de verificación para poder verificar mi correo electrónico. Entonces simplemente vamos a introducir este código que es un código de 6 dígitos dentro de esta sección y luego vamos a darle al botón de confirmar. Una vez realizado este proceso, vamos a buscar nuestro documento de identidad, nuestro DNI para sacarle unas fotos y vamos a darle al botón de tomar fotos. Seleccionamos DNI, documento nacional de identidad. Aquí le damos permitir mientras la app esté en uso y una vez realizado este proceso, simplemente vamos a tomar una foto a nuestro documento de identidad por la cara principal. Le tomamos una foto y le vamos a dar al botón de si se lee bien. Luego hacemos exactamente lo mismo por la cara posterior, simplemente enfocamos bien nuestro documento y le vamos a dar al botón de si se lee bien. Una vez realizado este proceso, ya las fotos se están enviando a la base de datos de LEMON y como pueden ver, las fotos se han verificado correctamente. El siguiente paso es grabar un video de 8 segundos realizando dos círculos con tu cabeza. De esta manera, simplemente vamos a darle al botón de grabar video y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que nos ha pedido. Vamos a grabar un video de 8 segundos realizando dos círculos dentro de este área que nos pide. Luego vamos a darle al botón de enviar y ahora se está enviando este video a la base de datos de LEMON. Como pueden ver, el video ha sido enviado con éxito. Ahora vamos a darle en esta sección al botón de comenzar y aquí vamos a colocar nuestra nacionalidad, nuestros nombres completos, nuestros apellidos. Todos estos datos deben de ser 100% verdaderos. Luego le damos al botón de continuar y colocamos nuestro número de DNI. Luego colocamos continuar y aquí vamos a seleccionar actividad independiente, origen de fondos, ahorros. En estado civil vamos a colocar si somos solteros, casados o divorciados. En propósito de la cuenta vamos a seleccionar ahorro e inversión y luego vamos a darle al botón de continuar. Aquí simplemente le damos al botón de continuar y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. El siguiente paso es colocar la dirección real de nuestro documento de identidad, tal cual como aparece en nuestro DNI. Si sale este cuadro simplemente le damos al botón de la X y aquí colocamos la dirección de nuestra casa, tal cual como figura en nuestro documento de identidad. Esto es muy importante para poder verificar nuestra cuenta. Por lo tanto colocamos la dirección y si no sale tu dirección simplemente le das a este botón verde donde dice no encuentro mi dirección. Y aquí vas a colocar la calle, el código postal, el departamento, estado, provincia, distrito. Bueno, tienes que completar toda esta información. CP por cierto es código postal, eso lo puedes buscar en Google. Simplemente pones en Google código postal de la ciudad o distrito donde tú estés viviendo y obviamente te va a salir. Rellenas todos estos datos y en otros detalles en la parte inferior simplemente colocas algunas indicaciones de dónde se encuentra tu casa. Esto es muy importante ya que más adelante Lemon Cash nos va a brindar una tarjeta Visa, la cual vamos a poder utilizar en todo el mundo para poder comprar y retirar dinero o poder gastar nuestras criptomonedas de una manera sumamente sencilla, además de obtener un cashback. Así que esa tarjeta también la vas a poder obtener. Luego colocamos nuestro número de teléfono celular para poder verificar nuestro número. Vamos a darle al botón de continuar y nos va a llegar un mensaje con un código de verificación. Este mensaje acaba de llegarme a mi número. Como pueden ver simplemente colocamos este código y luego le damos al botón de confirmar. Excelente. Una vez realizado este proceso ya tenemos prácticamente creada nuestra cuenta de Lemon Cash. Ahora vamos a darle al botón de ir al inicio para poder mostrarles que efectivamente hemos recibido un dólar completamente gratis o en su defecto 3.70 céntimos de soles de una manera instantánea y en menos de 10 minutos. Este dinero nos llega en Bitcoin, por lo tanto lo que tenemos que hacer para poder retirarlo primero es intercambiarlo. Vamos a darle aquí al botón de cambiar para poder cambiar este saldo y enviarlo directamente a nuestra cuenta de YAPE. Aquí vamos a seleccionar el botón de máximo y elegimos la moneda en la parte inferior. Aquí vamos a elegir la moneda denominada PEN que es soles peruanos como pueden ver. Aquí está. Lo seleccionamos y luego vamos a darle al botón de continuar. Excelente. Una vez realizado este proceso deslizamos para confirmar y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Ya hemos intercambiado Bitcoin por soles peruanos y ahora vamos a darle al botón de ir al inicio y vamos a darle al botón de enviar para enviar este dinero a nuestra cuenta de YAPE y que todos ustedes puedan ver que esto es completamente cierto. Seleccionamos PEN, luego seleccionamos número de teléfono para poder enviar a una cuenta de YAPE. Aquí vamos a darle al botón de ingresar número y vamos a colocar nuestro número vinculado a nuestra cuenta de YAPE o a nuestra cuenta de PLIN o puede ser en general cualquier número. Vamos a darle al botón de continuar, esperamos que cargue unos momentos y de manera automática nos va a salir una pestaña en la cual nos dice a dónde queremos enviar el dinero. Podemos enviarlo a YAPE o a PLIN. En este caso yo voy a seleccionar YAPE y nos va a salir esta pestaña donde nos pregunta cuánto dinero queremos enviar. Pero antes quiero mostrarles que en mi cuenta de YAPE actualmente tenemos 196 soles y no tenemos ningún movimiento adicional porque esto lo voy a hacer totalmente en vivo. Vamos a recargar la página y como pueden ver solo hay 196 soles. Aquí vamos a colocar el máximo que en este caso es 3.63 soles que es el dólar completamente gratis que nos han regalado y vamos a darle al botón de continuar para poder enviar este dinero directamente a nuestra cuenta de YAPE. Vamos a darle al botón de confirmar y una vez realizado este proceso nos va a llegar un código de confirmación a nuestro teléfono celular vía SMS. Simplemente colocamos este código en esta sección y ya podremos retirar ese dinero directamente a nuestra cuenta de YAPE de una manera instantánea. Colocamos este código y luego le damos al botón de confirmar para poder confirmar la transacción. Y listo, como pueden ver ya el dinero se está enviando y acaba de ser enviado directamente a nuestra cuenta de YAPE. Como pueden ver acaba de llegar ese dinero, ya sale la notificación de YAPE y vamos a ingresar nuevamente a mi cuenta de YAPE sobre todo para que ustedes puedan ver que esto ha sido efectivo y lo hemos podido realizar en menos de 10 minutos como les mencioné al inicio de este video. Como pueden ver aquí tenemos 3.63 soles completamente gratis que hemos recibido de parte de la billetera de Dale que es la billetera vinculada a Lemon Cash. Ahora lo que tenemos que hacer simplemente es cerrar y de esta manera ya conseguiste tu dólar completamente gratis. Si pudiste hacerlo comenta, conseguí mi dólar completamente gratis en la descripción de este video. Y si tú quieres ganar más te vas a Inicio, luego te vas a tu nombre de usuario en la parte superior y lo que tienes que hacer aquí es deslizarte hacia la parte inferior. Vamos a seleccionar la opción de Beneficios. Aquí vamos a seleccionar la opción de Quiero mi link para poder invitar amigos y poder ganar más dinero y de manera automática nos va a llevar a esta pestaña como pueden ver. Si tú quieres ganar un dólar de manera ilimitada, lo que puedes hacer es compartir la aplicación de Lemon Cash ya sea con tus amigos, familiares o en resumen con cualquier persona que quiera ganarse un dólar completamente gratis lo va a poder retirar directamente a su cuenta de Yape o a su cuenta de Pili como has podido ver en este video o también lo puede invertir comprando Bitcoin, Ethereum o cualquier otra criptomoneda a modo de aprender a invertir en criptomonedas. Y por cada persona que tú invites y se registre con tu link de afiliado, tú vas a ganar un dólar completamente gratis. De esta manera tú puedes invitar a todos tus amigos, familiares y puedes ganar 10 dólares extras, 20 dólares extras, 50 dólares extras o el dinero que tú quieras. Realmente el límite máximo que tú puedes llegar a ganar con Lemon Cash son exactamente 10 mil dólares ya que puedes invitar a un máximo de 10 mil personas. Aquí tengo mi premio por registro que fue mi primer dólar completamente gratis el cual lo solicité el 5 de agosto. La transacción fue completada y como pueden ver me dice Bienvenido Lemon, tus bitcoins están disponibles, disfrútalos. Yo compartí la aplicación con más personas, amigos sobre todo y por cada persona me han estado pagando un dólar completamente gratis y ellos han recibido también un dólar completamente gratis. De esta manera estamos ayudando a más personas a ganar un dólar completamente gratis y nosotros también estamos ganando un dólar completamente gratis. Aquí hemos realizado un retiro de 159 soles, como pueden ver, aquí están todos los movimientos. Realmente con la aplicación llevamos ganando más de 300 dólares en tan solo dos días en promedio. Aquí hemos retirado 203 soles adicionales. Y estos son todos los movimientos. Las recompensas que nosotros recibimos diariamente es porque nosotros estamos desarrollando este negocio de manera profesional y estamos impulsando al crecimiento de Lemon Cash, dándolo a conocer en todo el Perú. Y si a ti te gustaría también generar estos ingresos y ayudar al crecimiento de Lemon Cash, que para mí es una de las mejores billeteras que existe en Perú para poder intercambiar criptomonedas, te invito a que te pongas en contacto con nosotros para que de esta manera podamos ayudarte a generar resultados realmente increíbles con Lemon Cash. De mi parte sería todo por este videotutorial, les dejo un fuerte abrazo, la mejor energía y espero que hayan podido reclamar su dólar completamente gratis. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!